¿Te gustaría formar parte de un grupo de ProcMakers para compartir tus proyectos, pedir ayuda a otros conocedores, compartir información y plantillas y convivir con otros cosplayers y ProcMakers? Entonces súbete a nuestra comunidad en Facebook Legión del Cano, les dejaré el link en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Que se animen a asistir a la siguiente edición que será en Halloween! ¿Qué onda amigos? Estamos aquí ya en la central del norte con las modelos. Estamos por salir a nuestro viaje a Tampico, ya saben, para ir a Lanatsu. En un rato salimos, como en media hora. Estamos esperando a dos de las chicas que están allá al fondo. Están comprando comida para el viaje. Vamos a estar viendo qué tal nos va. Hoy vamos a un fin de semana. Ah, es que ahí está el cosplay de Yumi. Es que yo traigo pelucas, traigo mi cosita. Y vamos mañana, estamos sábado y el domingo nos regresamos. ¿Qué tal no traje esto? Nosotros con nuestra maledita y... Yo traigo un par de calzones y así le voy a dar la vuelta. Le voy a dar la vuelta, exacto. ¿Qué me está grabando yo diciendo? Sí, ese es el punto. ¿Qué les vendes? Pues les van a traer. De hecho, los que traigo y otros y nada más les voy a dar la vuelta. A ver si ahí en el mar los tallo y los lavan. Con la sal se lavan mejor. Vamos con la Yumi. Vamos con Yumi. Terminé. En este evento nos acompañaron nuestras modelos. Nadia Kikros, Shiaimi, Alisir, Linskayla, Kikatval, mi hermano Isaac y yo, su servidor. También fue con nosotros una colada amiga mía. Pero aún no llegaba cuando tomamos la foto. Así que, lo siento, pero no tendrás presentación. ¿Para qué llegas tarde? Ah, no es cierto. Ella es mi amiga, la colada. Se llama Yvonne para que la ubiquen. Porque vamos a estar contando cosas sobre todas. Y pues quisiera que puedan ubicar a cada una. Sí, para allá, para allá. Esta fue la primera vez que viajo a cargo de tantas personas. Y desde el inicio me di cuenta que fue una pésima decisión. Bueno, no tan mala lo volvería a ser, sí. Pero con un poquito de más organización. Más adelante verán a qué me refiero. Ajá, pero ¿dónde dice la puerta? No dice, pero nada más. No más es aquí, ya. Es por el andén 80 o de los 80 y algo. Segura. Sí, ahí fue. O sea, sí, siempre que hemos ido, siempre hemos salido aquí. Pero qué tal que nos va a cambiar. Es más o menos que ya desconfíe de ti. Está bien, te creo. Para la elección. Vale, ¿cómo que te creo? Ahorita que se empiece a formar la gente, nos formamos nosotros. Y nos vemos medio raritos, ¿eh? ¿Será? Hubiéramos llegado en cosplay. No mames. Si hubiéramos muerto de calor. Itzel. Ay, yo no. Estamos cargando ayuno. Itzel, hubiéramos llegado en cosplay. ¿Cómo es idea que nos regresamos de la TNT? Ándale. Ay, no. Cuando se bajaron ustedes ahí en la vía Morelos. Sí, parecía. Cariñosa, la verdad. Ya fue el traje de Starfire y de Stargirl. Esperando a subir. No, no te tocó lo de Itzel y a mí. Media manifestación de AMLO. Sí, que no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Aquí estábamos todos contando chismes, platicando. Alguien quería ir a comprar unos pastes o no sé qué. Y ya era hora de irnos a formar y no nos habíamos dado cuenta y ya nos fuimos a la fila. ¡Gracias! ¡Gracias! Creí que me iban a quitar la cámara Mientras me revisaran Pero creo que ni se dieron cuenta que la tenía Ahí esto, no sé No me dijeron nada Me tocaron, me pasaron El detector de metales por el cuerpo Pero no vieron la cámara Que estaba en mi pecho Ahí una cosa gigante grabando No me dijeron nada Y bueno, desde ahí fue cuando empecé a darme cuenta Que ir a cargo de tantas chicas No era tan fácil Primero que nada, no encontraba a KitKat Creí que iba atrás de mí Y claramente aquí en el video Se ve cuando ella se va al andén Con las otras chicas Se adelantó con las demás Y no la vi, no me fijé Hasta después viendo la grabación Fue de a no más y cierta 78 78 78 78 Porque escuché Ah, sí, tengo que esperar a todas No, dijo 8 fue al final de 48 No, dijo nena 78 Ajá Pero a las 9.55 nena 78 ¿Ibal? ¿Ibal estaba ahí? No No, la del cabello rojo Sí, es para allá ¿Ibal? ¿Ibal? Estaba ahí Estaba pasando No, estaba en pie de nosotros No, se fue ahí por eso ¿Ibal? ¿Ibal? O sea, fue nadie Ah, sí, ahí está Luego también me tocó asignarle a todas sus asientos Y bueno, esperar a que todas entraban al autobús A ver, son 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Cara quién? Ah, ya, aguanten ¿7? ¿7? ¿7? ¿Yumi, 8? ¿Yumi, 8? ¿Yumi, 8? Ah, ¿7? Ah, ¿7? ¿7? ¿7? ¿7? ¿7? ¿10? ¿Aileen, 11? ¿11, 10? ¿5 y 6, Isaac y yo? ¿Y tú cuál decías? 13 13 Ok Si no, se van maltratados ¿Ah? ¿Dónde está mi mochila para la banda de los boletos? Bueno ella también los tiene, pero... ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? ¿Cuántos son los dos? 8 Como yo tenía todos los boletos, nos estaba costando un poquito entrar, nos estábamos haciendo bolas El señor registró todos, pero al parecer nos faltaba uno Y al final era el de Isaac, que por alguna razón el código de barras no estaba funcionando Pero cuando puso el código, los números, pues ya funcionó Y después de una muy rápida revisión a mi mochila, pudimos entrar al autobús Y luego de contar que todas estuvieran a bordo, pude relajarme un poco Y la verdad me quedé dormido todo el camino Nosotros salimos de la central de autobuses del norte con destino a la central de autobuses de Tampico Este fue todo nuestro recorrido, que se suponía que nos haríamos en 7 horas Se suponía que llegaríamos a las 6 de la mañana allá Pero el camión se fue muy rápido y terminamos llegando a las 4 de la mañana Ya llegamos hace un rato, llegamos a las 4 de la mañana, se supone que íbamos a llegar más tarde Y vamos a cambiarnos, vamos a prepararnos para ir a la playa A la playa, jajaja Entonces en lo que todos se cambian, se preparan, pues esperamos, vamos a ir a amanecer en la playa Y luego a ver qué pasa, a ver qué hacemos Porque podemos entrar a Nervio en Vía hasta la 1 Para evitar que se me perdiera gente, tuve que aplicar la inteligente idea de asignar responsable amigos Todos iban a escoger parejas y no podían dejar sola a su pareja en ningún momento Alisir se quedó con Ayuki, KitKat con Shaimi, Isaac con Lynn Skyla y yo con Yvonne Además de eso nos dividimos en 2 grupos, donde yo me haría cargo de algunas chicas y mi hermano de otras Cada quien con 3 chicas Ah, y como Lynn llevaba a un acompañante al que todos llamaremos novio de Lynn Sí, porque apenas lo conocíamos y no sabíamos su nombre, así que no tenía nombre, era novio de Lynn Me sentí más seguro de dejarlos solos porque eran 2 hombres a cargo de las chicas y yo con las otras Ok, era mi hermano, el novio de Lynn Y cuidando a 3 chicas y yo cuidando a otras 3 chicas Yo creo que se compensaba un poquito que mi hermano pues es más chico que yo Nos dividimos cada uno en su respectivo Uber y nos pusimos en marcha a donde nos íbamos a quedar en el Airbnb que ya teníamos reservado El equipo 2 llegó antes porque nuestro Uber tardó muchísimo en llegar La verdad es que tardó como 30 minutos, nos envió mensaje de que se le había ponchado una llanta Que si lo esperábamos le dijimos que no, que nos cancelara y no nos quiso cancelar Lo tuvimos que esperar 20 minutos, al final llegó, nos vio, nos canceló en nuestra cara y se fue y tuvimos que pedir otro Entonces estuvimos, llegamos muy tarde comparado con el otro equipo La idea era llegar al Airbnb para ubicarlo, para saber dónde está Y después irnos a la playa más cercana a esperar que diera la 1 de la tarde Que era la hora en la que podíamos hacer el check-in ahí en el Airbnb Si, mucho tiempo ahí en la playa El problema es que cuando llegamos, solo encontramos un montón de gatos, pero no había señales del otro grupo ¿De dónde salieron tantos gatitos? Les dimos a tú ¡Ey no seas apriado! Estuvo manchado, basta ¡Ay te amo! ¡Qué bonito! ¡Eres raza Ali! ¿No te gustan hamburguesas? No sabes dónde te gustan No sé dónde te gustan, mira, a ver pruébelo Dices, no, no quiero hamburguesa, ¿qué me trajiste? ¡Qué chumano raro! ¿Es de Burger King? A mí me gusta de McDonald's Ah mira, el otro sigue ¡Ay no! ¿Qué pedazo le diste? A mí me gusta un pedazo para visitarse Hay un montón de michis Sí, ya voy Sí, ya sé Ven Ahí No le gustó No, si no te gusta, ¿por qué te lo comes? Te gustó Bueno, tú, 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 pero de aquí ¡Ay! Cayó ahí, a la boca Es que luego los gatos se atacan Sí, se ponen locos con la comida Ya ¡Ay! Entonces fue cuando revisé mi WhatsApp Y vi que tenía un audio que me había enviado mi hermano Vamos a escucharlo Lo cruzimos a votación y ya nos estamos yendo a la playa Ya te vemos Mientras tanto Mientras tanto Güey, paramos Quiero ir al baño Jajaja Cualquier lugar aquí es el baño Aquí en el Airbnb En el Airbnb En el Airbnb Es Airbnb Olí Olí Creo que se me sale Airbnb Nosotros Nos estábamos quedando en un Airbnb por aquí No conozco muy bien ahí, pero puse un punto más o menos por donde estábamos Ellos llegaron ahí Ellos llegaron ahí Y se fueron El camino que tenían que seguir caminando era este Por aquí Llegaron ahí Y ahí fue donde se fueron Hacia el lado equivocado Ahí ellos debieron haber girado A La derecha Pero se fueron por la izquierda Se fueron por aquí Es un camino muy largo Muy solo Muy peligroso Y llegaron A un hospital abandonado Que los lugareños llaman el naturista Me dijeron que era un lugar peligroso Ahí a veces hay gente de la calle viviendo ahí O gente extraña Además de que Bueno, pueden meterse en problemas Porque el lugar está muy solo Mi equipo El equipo 1 Obviamente se fue por el lugar correcto Ellos se fueron Se adelantaron No me avisaron Hasta que ya estaban por allá Nosotros nos fuimos por aquí Nos fuimos por un lugar donde había Más gente Donde habían casas Donde habían villas Todo esto Y bueno Llegamos A la playa por aquí Y ellos llegaron A la playa Por ese otro lado Vamos A la playa Olendo Ahí está tu alberca Ambre A la playa Mi mamá siempre decía Última Sí ¿no pierdas? no pierdas no pierdas mi corazón ¿estamos acá? ¿eh? ¿estamos acá? si no me hace el mar ah, 10, 20, 20, 20 ¡ajá! ¡wow! me decía que no me había armado, no hay menos si ah si no levantaba pesas, levanto ¿cuánto pesa tu monito? no sé a ver, pesa mucho pesa más que esa ¿no? llévate esta ¿sí? si, nada más nada más lleva tu cosplay, pues tu cosplay no es pesado, solo era estorboso es que hay que rellenar el hueco se rellenen con su cuerpo ay no sé si cargarlo así, te lo juro y te cubres del sol no, es que haces peso muerto y la cabeza así me hundo entonces te cansas más ya se me metió arena también a mí yo a los que quiero hacerse la arena a nosotros pero no no sí sí y Ellas deben estar por allá Ellas deben estar por allá ¿Nuestra familia tiene una bandera? Tenemos que ver qué color tiene la bandera Es que aquí no es turístico No, tienen que tener banderas en todos lados Sí, por seguridad Y nada más para saber Me dijeron que me la mandaron Nunca me llegó Me llegan sus mensajes ¡Para allá! ¿Para la palapa? Sí, hacia allá A ver, Isabel, ¿dónde andan? No me llegó nunca a tu ubicación Ok Nosotros nos fuimos por el lado derecho No nos fuimos por el lugar privado como ustedes Entonces nosotros estaríamos a la derecha de ustedes Hacia nuestra izquierda estamos viendo unas palapas azules Ustedes las ven hacia su derecha, ¿no? Bueno, vamos a reunirnos todos ahí Sí Sí, ahí los veo Vale, bye ¿Qué se te hace? Mira mis brazos Nunca había sudado tanto tampoco Y luego de los brazos Yo no sabía que los brazos sudaban Sí Ya vi Allá están los demás Esas personas que se ven allá son ellos Sí Ellos caminaron más Ellos caminaron más, sí Por mensos Por no fijarse Y yo me lo hago la primera No me voy a caminar más A ver A ver Aparte vamos a descansar un buen rato Lo bueno es que tenemos todas las palapas para nosotros Hay que juntar todas las cosas en una Y ya nosotros en lo demás Pues sí, yo creo que sí A ver Y bueno, después de una caminata bajo el sol Con todas las maletas Al fin llegamos al mar Las chicas querían ir al mar Y yo las llevé al mar Hay que mantenerlas contentas El problema es que donde estábamos No era un lugar Para estarnos metiendo mucho al mar Y todo eso Me habían dicho que era una zona solo para pescar La idea era quedarnos ahí A descansar Esperar que pasara el tiempo Ver el mar Platicar Y todo eso Pero no pasaron ni 5 minutos Y ya se habían metido En calzones al agua Sí, así mismo Lo bueno es que la playa estaba totalmente sola Solo estábamos nosotros Es que lo que le estoy diciendo ahorita Porque me estoy escribiendo con Kemish Que cómo es posible que ahorita ya esté el que cobra la palapa Güey Qué pedo Yo sé que llegan más tarde Pero con esto se dijeron No, mira Vamos a cobrarles de una vez A esa madre Y yo estoy aquí vivo Como que son 10 minutos Dando la vuelta Que tengo que darle Hasta Estoy a 3 minutos de la playa Güey No mames Sí, o sea Hago 3 minutos En el pinche corredor No te pases Güey No, yo estaba Viendo sus mensajes Y ya los demás Ya estaban pagando Y yo así de verga Ya le dieron el billete Y dijo Ah, sí, ahorita vengo Voy a conseguirles cambio Y pues ya Yo aquí ando esperando ¿Verdad? Ya los demás Fueron los que pagaron Y fue de nada Y hagan lo que quieran No es mi dinero Es que les digo Que se me hace muy raro Que tan temprano Ya están las palapas Allí No mames Ni son las 8 de la mañana Esa madre Eva Baja ya, mija Tienes que tener Todo listo El que traiga la gente Ah, no Ya me dijeron Que el señor No se llevó el billete Que fue por cambio Pero no se llevó el dinero Sálganse de ahí Váyanse de una vez A donde está la de esta ¿Cómo se llama? El de este No, el corredor Es el de este El de los tan profundadores Ah, bueno El corredor Y ahorita voy por ustedes Para que no anden No paguen Y todo eso Váyanse haciendo hacia allá Al chale Y nosotros Nos costó un buen de trabajo Llegar hasta acá En la playa Con nuestras maletas Pero ahorita vamos para allá Entonces Que ya todos se metieron al mar Así luego, luego Llegaron Y ya se metieron al mar Yo estoy aquí Cuidando las cosas Y aquí toda la gente Ya se metió al mar Ya están Mojándose No, este Ya Vamos para allá Entonces A donde me dijeron Ya me metí por tres pinches entradas Hasta viene el naturista Por culpa del pinche más Y ahorita creo que ya sé Dónde están Aquí O sea No mames Ya soy parte de la pinche aventura De Kemic Y sus tragedias Cuando viene a Tampico Es lo que le dije Que se salieran a la chingada Porque se iban a ahogar los culeros Ya los encontré Ya vi un montón de pendejos Con maletas Qué bueno que la gente de Tampico Me quiere Porque fueron al rescate Después de un rato Y antes de que muriéramos Llegó nuestra amiga Andy A rescatarnos Con su camioneta Ella es Cosplayer también Cosplayer de ella De Tampico La pueden encontrar En sus redes sociales Como Eride Cosplay Muchas gracias Eride Nos salvaste la vida Nos llevó a su casa Como si fuéramos Indocumentados Éramos nueve personas Que veníamos juntas Y todos nos subimos A su camioneta Fue gracioso Voy a grabar Como se juega Está dormido Ah, se durmió Está agusto Sí, es el calor Este hace mucho calor Este hace mucho calor Sí, eh Sí, es muy saludoso Está agusto No han llegado Porque la gente que vive En lugares frescos Viene de paseo En verano Hasta zampara Tampoco se ve Estos putos letres No me cayó bien el agua ¿Por qué? ¿Por qué? Se me olvida Cusamente No, no he chastado Oye, pero se sacó De que sigas Friega Sí, con el calor Te estás casi muy rápido ¿Ya grabaste? Tenía los rayos Yo también Yo también Yo no me siento tan pegajosa También las chicas Ahí estando En casa de Eride Probaron La gastronomía De Tampico Y se sorprendieron Con las diferencias Que hay entre Tampico Y México Ciudad de México Acá Estas gentes Están teniendo Toda una experiencia No sabían Lo que era una migada No sabían Como comerla Se sorprendieron Del tamaño Es más Lo estaban pronunciando Mal migada Migajosa Estos viven Viven para el pan francés Para el puro bolillo No más Voy a ponerlos en contexto A nosotros nos dijeron Que las migadas Así Migadas Eran como sopes Pero más grandes Ok En platos de México Esto Es un sope típico Que comemos aquí En la Ciudad de México Son pequeños Están hechos de maíz Están fritos Tienen frijoles Encima Después crema Queso Lechuga Y algo de carne Y bueno Esto de aquí Es una migada Y si Prácticamente es lo mismo Pero más grande Mucho más grande No se lo puedan acabar Las chicas Nos quedamos en casa De Eride Platicando Hablando de cosplay Chismeando De temas De cosplay De por allá Viendo props Todo esto Hasta que aproximadamente Dio la una de la tarde Cuando ya por fin Podíamos ir a nuestro Airbnb A descansar Porque no habíamos Dormido bien En el viaje Llegamos desde las cuatro De la mañana Estábamos despiertos Todo eso Y desde hace rato No grabé nada Mejor he grabado Yo que Mish ¿Sí? Ahí me los pasas No Es para que las conozcan Por eso les hice la entrevista Y les pregunté cosas Pero obviamente No descansamos Nos quedamos en el cuarto Platicando Compramos pizza Shami nos leyó el tarot Mientras algunas Ya comenzaban a prepararse Para irnos a la Natsu Llegamos a la una Se supone que íbamos A dormir cuatro horas Y a las cuatro Íbamos a empezar A arreglarnos Para ir al evento Nadie durmió Estuvimos ahí platicando Hasta compramos cervezas Estuvimos ahí Pues X Somos chavos ¿Quieres mejorar tu suerte? Tira un dado de 20 Tira un dado de 20 Tira un dado de 20 Uno No, ya vale La muerte La huevo Va a morir La muerte no significa la muerte No No, la muerte no significa Esta carta que le cubre Simboliza Muerte posible Sin modo Oye, no te vayas a morir Este es mi último momento Te acaban de conocer Y ya te está diciendo Que te vas a morir No se trata de decir Que te vas a morir Tú en el sentido físico Sino que te estás muriendo En el sentido emocional Con respecto a tu carrera Ya no sientes No te vayas a morir No te vayas a morir No te vayas a morir Tranquila, tranquila Tranquila Ya di No, ya no acabo No, tú continúas Creo que eso queda con muchos de aquí Todos aquí Con figuritas de anime Antes como que eras muy De comprar cositas De gastar dinero De gastar dinero No te importa ¿Qué le pasa? La madre a tu lado De hecho de que te puede costar una casa Tal y te puede No veías el valor del dinero O sea, cuando nada más Digamos que lo recibías Por el poder Mamá, mamá Ya sabes Cuánto te puede costar Empezar algo nuevo O en este caso Cuánto te puede costar Empezar una nueva carrera ¡Ey! Carmen, sí Estamos en una consulta seria Estamos hablando de mi futuro A mí me están destruyendo el mío Es mi propio perro del mío Provioso Eso es algo que ya pasó Pero estás a punto de superar O estás en proceso Ya superaste Estás en proceso de superar O ya lo acabas de superar Ah, sí, sí No, no, no Sí Seis Esta carta lo corona todo Representa lo que Es fácil Hay que arreglar Ay No sé Hay que arreglarse y es hora Fatigan Aversión Mañana no Fidelidad Justo Infeliz Puta madre Pele No No Entonces Me voy a maquillar ¿Cómo te maquillarías? Para el cosplay Nada más vete maquillada Ya lo demás lo hacemos allá O sea, el de Luffy Lleva maquillaje El de Nami Lleva otro Ah, el de Nami Nos mezcló Pasa una mezcla Puedes ir como de un Luffy Nami Con mucho Con mucho Con mucho Ándale Igual llevamos materiales Por si Hay que poner un poco antes Allá seguramente hay donde También te puedas despintar Porque por ejemplo Te vamos a pintar las manos Y ya te las vas a tener que despintar No sé qué es crema Aquí hay dos posibles futuras Por lo que estoy haciendo Sí Este es tu futuro Si decides seguir Lo que te De eso Aparte de que No sientes la La seguridad De comunicar las cosas Viste aquí La necesidad de comunicar Con otras personas que quieran Después de la leída de Tarot Y todo Las chicas ya estaban listas Para irnos a la Natsu Pero para evitar que este video se haga muy largo Voy a dejarles Lo que sucedió en la Natsu Y todo lo del resto de nuestro viaje En la segunda parte Así que amigos Por lo mientras Sin más por el momento Hasta la próxima O sea ¡Gracias! Sí ¡Gracias!